Trabajo 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 Grande 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 Corbata 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 Tenis 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 Pecho 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 Estudiar 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 Morir 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 Correo 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 Ojo 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 vaca 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 trabajo trabajo grande corbata corbata tenis tenis pecho pecho estudiar estudiar morir morir correo 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 ojo 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 costoso 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 espectáculo 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 rojo 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 Profesor 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 Comienzo 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 Padre 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 Bajo 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 Vegetal 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 A través de A través de A través de A través de Costoso Costoso Hijo Hijo Espectáculo Espectáculo Rojo 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 Profesor 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 Comienzo 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 Padre Padre Bajo Bajo Vegetal Vegetal A través de A través de Terminar 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 Sostener 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 Conjunto 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 Tratar 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 Hervir Risa 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 Llenar Llenar Hermoso 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 Regla. Regla. Comprar. 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 Terminar. Terminar. Sostener. Sostener. Conjunto. Conjunto. Tratar. Tratar. Hervir. Hervir. Risa. Risa. Llenar. Llenar. Hermoso. Hermoso. Regla. Regla. Comprar. Comprar. Tres. 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 Triste, solo, 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 abuela, 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 abuela. Llorar, llorar, cerrar, cerrar. Cerrar, cerrar. Entender, entender. Entender, entender. Enseñar. 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 Cocina. 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 Pollo. 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 Cerrar. Cerrar. Entender. Entender. Enseñar. Enseñar. Cocina. 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 Pollo. Pollo. Estómago. 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 Necesitar. 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 Dentista. 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 Sombrero. 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 Encontrar. Encontrar. encontrar encontrar ropa 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 flor 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 ausente 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 tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez rodilla 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 estómago estómago necesitar 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 dentista dentista sombrero sombrero encontro encontrar encontrar ropa 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 flor 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 ausente flor 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 ausente mano 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 mat matar 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 salado 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 plato 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 agrio 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 JORNEAR PIE PIE Elefante 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 Mano Mano Matar Matar Salado Bolso 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 Plato Agrio Agrio Movimiento Movimiento Hornear 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 Pie Pie Elefante Elefante Esperanza 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 Nublado 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 Zorro 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 Nunca 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 Desayuno 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 Lección 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 Abuelo 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 Perder Perder Escritorio 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 Carne de vaca Esperanza Esperanza Nublado Nublado Zorro Zorro Nunca Nunca Desayuno Desayuno Lección Lección Abuelo Abuelo Perder Perder Escritorio Escritorio Carne de vaca Carne de vaca Amargo 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 Azul 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 Amor 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 Sandwich Sandwich Estar 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 pierna 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 seguro 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 fácil 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 malo 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 soplo 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 amargo amargo azul 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 amor amor sándwich 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 estar estar pierna 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 seguro 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 fácil 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 malo 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 soplo soplo patata 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 Familia 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 Preocupación 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 Feo 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 Por 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 Dibujar 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 Oreja 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 Lo siento Lo siento Lo siento Caliente 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 Escribir 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 Familia, familia. Preocupación, preocupación. Feo, feo. Por, por. Dibujar, dibujar. Oreja, oreja. Lo siento, lo siento. Caliente. Caliente. ¿Cuándo? 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 Comer. 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 Crecer. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Pedir. 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 Salón de clases. 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 MANTENER ESCUCHA 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 COMPROBAR 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 CUANDO COMER COMER CRECER CRECER DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE PEDIR PEDIR SALÓN DE CLASES SALÓN DE CLASES FÚTBOL FÚTBOL MANTENER MANTENER ESCUCHA 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 COMPROBAR COMPROBAR GORRA 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 PIMIENTA Fuerte 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 Azúcar 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 Tomar 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 Conejo 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 Danza 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 Reloj 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 Huevo 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 Boca 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 PIMIENTA PIMIENTA Fuerte 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 Azúcar Azúcar Tomar 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 Conejo 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 Danza 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 Sergio VENTOSO 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 león 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 giro 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 reunirse 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 afuera 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 comida 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 afuera otoño 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 rápido 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 rana 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 estudiante 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 Ventoso. León. León. Giro. Giro. Reunirse. Reunirse. Afuera. Afuera. Comida. Comida. Otoño. Otoño. Rápido. Rápido. Rana. Rana. Estudiante. Estudiante. Ambos. 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 Brazo. 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 Detener. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Ratón 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 Vender 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 Abierto 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 Presente 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 Silla 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 Hija 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 Ambos Ambos Brazo 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 Detener Detener Pedir prestado Pedir prestado Ratón 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 Vender 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 Abierto 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 Seguro Paso Presente Paso Paso Pesario Pesario Paso 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 hija paga 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 vestir 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 contar 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 lavar 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 hen 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 toque 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 sentar 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 decir 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 donde donde dónde dónde Cuaderno 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 Paga Paga Vestir Vestir Contar Contar Lavar Lavar En En Toque Toque Sentar Sentar Decir Decir Dónde Dónde Cuaderno Cuaderno Ver 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 Enfermera 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 Y obtener 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 Cuerpo 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 Alegre 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 Dar 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 Solo 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 Jalar 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 Calentar 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 Ir 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 Ver 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 Enfermera 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 Obtener 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 anticipate Alegre 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 De maneuver a mudочку Buen airplane APPEAR calentar calentar ir ir bueno 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 largo 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 ahora 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 verde 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 y permanecer 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 Permanecer. Sobrina. 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 Llegar. 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 Cerdo. 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 Empezar. 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 Invitación. 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 Bueno. Bueno. Largo. Largo. Ahora. Ahora. Verde. Verde. Permanecer. Permanecer. Sobrina. Sobrina. Llegar. Llegar. Cerdo. Cerdo. Empezar. Empezar. Invitación. Invitación. Feliz. 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 Perro. 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 Frío. 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 Dormir. 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 Hombro. 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 Tiza. 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 Gato. 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 Responder. 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 Bicicleta. 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 Guay. 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 Feliz. Feliz. Perro. Perro. Frío. Frío. Dormir. Dormir. Hombro. Hombro. Tiza. Tiza. Gato. Gato. Responder. Responder. Bicicleta. Bicicleta. Guay. Guay. Seco. 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 Bastante. 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 Completo. 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 Difícil. 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 Genial. 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 Mira. 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 Pulgar. 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 Alto. 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 Excusa. 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 Leche. 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 Seco. 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 Bastante. Bastante. Completo. Completo. Difícil Difícil Genial Genial Mira Mira Pulgar Pulgar Alto Alto Excusa Excusa Leche Leche Púrpura 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 Picar 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 Leer 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 Tigre 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 Béisbol 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 Rico 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 Nariz 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 Bonita 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 Arroz 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 Libido Púrpura Púrpura Picar Picar Leer Leer Tigre Tigre Después Después Béisbol Béisbol Rico Rico Nariz Nariz Bonita Bonita Arroz Arroz Libro 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 Enfermo 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 Madre 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 Hambriento 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 vivir 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 pantalones 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 enfermos 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 sucio 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 hablar 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 empujar 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 libro libro enfermo enfermo madre 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 hambriento hambriento vivir 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 pantalones 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 enfermo 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 sucio 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 hablar 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 empujar empujar juntos 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 cuello 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 aprender 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 piso piso ven 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 volar 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 cebra cebra pequeña 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 cambiar 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 lento 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 juntos juntos Cuello. Cuello. Aprender. Aprender. Piso. Piso. Ven. Ven. Volar. Volar. Cebra. Cebra. Pequeña. Pequeña. Cambiar. Cambiar. Lento. Lento. Captura. 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 Gracias. 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 Débiles. 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 Odio. 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 voleibol 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 a a a a correcto 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 freír 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 detrás 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 abajo 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 captura 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 gracias 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 débiles débiles odio 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 voleibol voleibol a 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 Grueso. Grueso. Badminton. 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 Sobrino. 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 Llamada. 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 Caramelo. 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 Cocinar. 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 Temprano. 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 Cerdo. 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 Cerdo Anillo 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 Poner 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 Grueso Grueso Badminton Badminton Sobrino Sobrino Llamada Llamada Caramelo Caramelo Cocinar Cocinar Temprano Temprano Cerdo Cerdo Anillo 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 Poner 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 Nadar 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 Amigo 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 Gris 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 Cortar 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 Redondo 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 Jugar 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 Pintar 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 Sueño 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 Borrador 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 Nadar Nadar Amigo 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 Gris Gris Cortar 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 Redondo 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 Jugar Jugar Pintar Migo Ac sentir Metat Pintar Borrador Botas Sonreír Sonreír Agradable 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 Chaqueta 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 Lápiz 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 Diente Bombero 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 Cambio 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 Gritar 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 Llevar 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 Botas Botas Sonreír Sonreír Podemos Agradecer 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 Coinc heir de manera Lápiz Activa Lápiz Diente Diente Bombero Bombero Cambio Cambio Gritar Gritar Llevar Llevar Veder 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 Cabra 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 Joven 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 Delgado 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 Enviar 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 Muy 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 Tío 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 Marrón 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 Mermelada 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 Pez 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 Beber 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 Cabra 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 joven 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 Delgado Delgado Enviar Enviar Muy Muy Tío Tío Marrón Marrón Mermelada Mermelada Pez Pez Pobre 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Jumpan 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 Perrito Perrito Jalabanza 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 Canta 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 Cenedor 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 Tenedor Punto 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 Conducir 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 Alrededor 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 Pobre Pobre Me gusta Me gusta Me gusta Jumpan Jumpan Perrito Perrito Alabanza Alabanza Canta Canta Tenedor 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 Punto Punto Conducir 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 Alrededor 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 Descanso 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 Tener 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 Otra 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 Vez Otra Otra Vez Visitar 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 Car cara querer 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 hacer 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 oso 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 pensar 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 dulce 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 descanso descanso tener 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 otra vez otra vez visitar 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 cara cara querer 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 hacer 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 ojo 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 pensar ojo 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 pensar Cena Enojado Enojado Barato 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 Tijeras 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 Pegamento 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 Cepillo 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 Pasar 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 Antiguo 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 Disfrutar 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 Saber. Cena. Cena. Enojado. Enojado. Barato. Barato. Tijeras. Tijeras. Pegamento. Pegamento. Cepillo. Cepillo. Pasar. Pasar. Antiguo. Antiguo. Disfrutar. Disfrutar. Saber. Saber. Agua. 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 Dedo. 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 Codo. 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 Saltar. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Arras. Almuerzo. 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 Seguir. Seguir 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 Amarillo 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 Corres 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 Caminar 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 Agua Agua Dedo Codo 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 Almuerzo 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 Seguir 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 Amarillo Amarillo Corre 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 Caminar 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 Tía Día Utilizar 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 Corto 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 Mojado 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 Clima 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 Caballo 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 Atrás 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 Negro 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 Puerta 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 Recoger 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 Tía Tía Utilizar 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 Corto Corto Mojado 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 Clima Clima Caballo Caballo Atrás 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 Negro 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 Puerta 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 Recoger 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 Falda 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 Cuchillo 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 Serpiente 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 Espere 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 Limpiar 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 Sediento 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 Delfín 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 hormiga pato 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 ayuda 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 falda falda cuchillo cuchillo serpiente serpiente espere espere limpiar limpiar sediento sediento delfín delfín hormiga hormiga pato pato ayuda 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 des espere 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 espere